Hola, buenos días. Soy Carmen Sala, mi despacho, Gine3, Barcelona. Voy yo, siempre que nos despedimos, me da un toque y me dice, va, háblame el próximo día de los cuidados de la vulva. ¿De los cuidados de la vulva? Entonces, descartando todo lo que son procesos inflamatorios, procesos infecciosos que van a requerir tratamientos antibióticos, tratamientos antifúngicos, existe una patología vulvar que va a precisar unos cuidados especiales y que además es práctica cotidiana en la consulta. Y estos problemas de los que os voy a hablar están relacionados fundamentalmente con la fisiología, con la anticoronología y con la edad de la mujer. Total, que me puse a buscar todo lo que había que no fuera tratamiento hormonal ni antibiótico ni antifúngico y encontré todo esto y dije, bueno, vamos a intentar hacer una clasificación para además poderle a las mujeres darle una indicación adecuada en cada uno de sus procesos. Así que vamos allá. En primer lugar, lo más frecuente, lo que más tienen que utilizar las mujeres, para el cuidado de la vulva, estoy hablando, son los hidratantes, las cremas hidratantes. La vulva se tiene que hidratar igual que hidratamos los brazos, igual que hidratamos las piernas. ¿Y a quién va dirigido? En principio a todas las mujeres, pero ¿a quién más? Pues a las mujeres deportistas que llevan maillots, que corren, que sudan, a las mujeres embarazadas necesitan un cuidado especial y sobre todo a un conjunto importante de mujeres que hoy existen que se niegan a utilizar tratamientos hormonales en la menopausia solicitándonos solo cremas hidratantes. Y entre todos estos productos, ¿qué selección he hecho? ¿Cuál me ha gustado más de producto hidratante? Pues el ácido hialurónico. Los productos que lleven ácidos hialurónicos, para mí es el mejor hidratante. Sí, aparte pueden llevar glicerina, árbol de té, aceite de tomillo y camomera. Bien, pasamos a lo segundo, lo que te pregunta la mujer. Y Carmen, para la ducha y para cada día, para lavarme, ¿qué gel puedo utilizar? En principio, un gel que no lleve jabón, un gel que lleve un pH ácido. Y entre todos he encontrado el que más me ha gustado, el extracto de bardana, los que llevan extracto de bardana. Aparte, a veces le añaden caléndula, ácido láctico, benzidamina y camomila. Bueno, tercero, productos reparadores. Reparadores, ¿a qué llamamos reparadores? Pues llamamos a mujeres que, por ejemplo, pues acuden a la consulta con una episiotomía después del parto, con una cicatriz después de una intervención quirúrgica. Y hoy, en mujeres que han tenido relación sexual intensa, y nos llaman porque presentan pequeñas lesiones, trascoitos, frenéticos. Bien, ¿qué producto estrella es el que me ha gustado? La centella asiática. ¿Por qué? Porque es la que tiene mayor poder cicatrizante, analgésico, antiinflamatorio y reepitelizante. Centella asiática. También, en un segundo lugar, los productos que llevan aloe vera, que es regenerador. Y, como último, sobre todo para las cicatrices, el rosa mosqueta. El rosa mosqueta es un gran producto regenerante y cicatrizante. Venga, vamos más. Probióticos. Todo el mundo sabe que, después de tomar largas tomas de antibióticos, o cuando bajan las defensas, o mujeres inmunodeprimidas, necesitan repoblar la flora bacteriana y necesitan unos productos que llamamos probióticos. Los probióticos tienen que llevar uno o tres productos. El ácido láctico, el glucógeno y los lactobacilos. Alguna vez y en algún caso, podemos necesitar algún producto anestésico. Bien, cuando se hace la depilación eléctrica, cuando se hace en el láser, o a veces que hay que hacer una pequeña intervención, como quitarle una verruguita. Se pueden utilizar cremas que lleven lidocaína. Y, por último, para mejorar las relaciones sexuales, solicitarle a vuestro ginecólogo unos productos que son lubrificantes específicos para las relaciones sexuales. Bueno, como habéis podido ver, hemos sacado mucho partido a los cuidados especiales de la vulva, pero, si me permitís, aparte de los cuidados de la vulva, es muy importante no dañarla. Y, entonces, vamos a evitar, y os voy a leer estas agresiones, no utilizar jabones, cuidado con los rasurados de las maquinillas, el uso muy continuado de preservativos, el uso de compresas, el uso de cosméticos, la ropa ajustada, los tejidos sintéticos, la fricción en gente que va en bicicleta, y gente que, por ejemplo, va mucho a la piscina, y la humedad continua. Bueno, creo que hemos podido desarrollar un buen tema, creo que Goyo estará contento, y creo que a todas vosotras os he podido dar un poco una idea de qué producto y en qué momento necesitáis. Gracias.